El día de hoy voy a tocar el tema del perfil logístico de China. En primer lugar, el temario que vamos a ver va a ser la ubicación geográfica de China, la evolución de los indicadores logísticos de China. Esto viene a ser, existe el Banco Mundial, estableció un tipo de indicador. Estos indicadores de gestión que ha establecido se llaman el Logística Permoformance Indices, que esto permite dar una indicación de cómo está el país en aspecto logístico. También tenemos indicadores de Young Business 2014 y también tenemos los costos, cuántos representan enviar un producto vía marítima y vía aérea hacia este destino. Si analizamos un poco este indicador de gestión de Logística Permoformance Indices, establece lo siguiente, que el Banco Mundial ha indicado que China está en el banking en el puesto 27, de entre 150 países. Esta calificación le ha dado un promedio de 3.49, desde el promedio se califica desde 1 hasta 5 puntos. Está ganando, esto ha aumentado desde el 2007 a 3 puestos más. En este caso, con referencia, esto fue establecido y evaluado en el 2011. Si vemos un poco los indicadores haciendo un aspecto comparativo entre Perú y, digamos, China, vemos que China, digamos, en eficiencia de Valencia está en el puesto 32. En cambio, Perú está en el puesto 96. En la calidad de infraestructura logística, si vemos, en este caso, China nos lleva bastante reformancia en el aspecto de que está en el puesto 27, a comparación del Perú que está en el puesto 67. Lo que más nos importa de esto es en el aspecto de competencia y calidad de servicios logísticos. China se ubica en el puesto 29 y nosotros lo ubicamos en el puesto 76. Y en la puntualidad, a veces nos preguntan, a veces los clientes, cuánto es en el aspecto de puntualidad de envío hacia este destino. China está en el puesto 36 y Perú en el puesto 66. Otro indicador bastante importante es el 2Business del 2014 y que está proyectado al del 2015. China se encuentra en el puesto 90 en este banque de negocios. El ingreso per cápita de los chinos es entre un promedio de 6.560 dólares. Y la población que ya lo indicaron que es 1.000 millones de 357.000 población china en estos temas. En el caso, nos mencionaron, digamos, en este indicador, también vemos que la apertura de negocios se ha subido en 23 posiciones. En este año 2015 se pretende que China esté en el puesto 128 a comparación del año anterior que fue en el puesto 151. Los chinos también tienen el aspecto de comercio fronterizo, transfronterizo con otros países, siguen encontrándose en el puesto 98. Y en el pago de impuestos, en este caso ha subido de 127 a 120, que es su posición en el año 2015. Debemos indicar que en el aspecto marítimo es uno de los transportes que más se utiliza en el caso para el transporte chino. Antes, con China teníamos inconveniente que no, digamos, no teníamos líneas navieras que vayan a este destino. Ahorita existen, por lo menos, un promedio que antes eran 5 o 4 líneas navieras que iban hacia China. Ahora tenemos un promedio de 15 líneas navieras que brindan servicio a este destino. Si observamos en este caso, como en este caso normalmente los pequeños empresarios no van a mandar un contenedor de 20 ni uno de 40 pies de carga seca o refrigerado, tenemos mercancía consolidada con indicador, digamos, en toneladas y metros cúbicos, que es lo que normalmente se envía y lo que normalmente la gente carga les va a cobrar. Si vemos entre un representativo, si nosotros vamos a mandar China-Changai, el puerto de Changai, el promedio de una tarifa por tonelada o metro cúbico, digamos, hablando que toneladas son mil kilogramos, estamos hablando de una tarifa de 50 dólares y también en el caso de metro cúbico. Pero acá hay algo muy importante. Si yo hago un peso menor a mil dólares, digamos de 600, 500 dólares, el mínimo que te va a cobrar en este caso va a ser lo mismo, de 50 dólares. Otro que vemos una referencia bastante grande es en el de Beijing. Si ustedes ven cuánto está la tonelada, la tonelada está a 110 dólares y el mínimo, que en el caso de que estuvieran embarcando 500 kilos, sería un promedio de 180 dólares la tonelada. Cuando ustedes ven en la columna hay una cosa que dice vía. La vía es en el puerto por donde ingresa, digamos, hace la primera calada en China, que vendía hacia vía Hong Kong. De Hong Kong se va, hace su distribución, llega a ese puerto y se hace una distribución para, digamos, para embarques más pequeños, que se venían a hacer como unas barcazas. En este caso, desde vía Hong Kong llegando a la ruta de Beijing, está un promedio de tránsito de 43 días. A los destinos que normalmente hacen recaladas siempre es entre el Shanghai y Hong Nigao, es entre un promedio de 37 días de travesía. En este caso, vía, como ustedes ven, por qué, digamos, frecuencias son quincenal. Es decir, cada 15 días permiten hacer consolidación de mercaderías para, digamos, esto, juntar un buque para llegar a este destino. Digamos, el promedio que puede ser son de 15 días para hacer este aprovisionamiento de nave. Tenga mucho cuidado porque a veces, si no sabemos este tipo de frecuencia, puede que el siguiente buque que te llegue sea de acá a 15 días y si ustedes no hicieron bien su embarque, el corte de guía que le va a ocasionar es una pérdida que puede ser una especie de despacho o de un negocio. Siempre pregunten a una línea naviera, o digamos, a una agencia de carga, de cuánto es el aspecto de frecuencia de esas naves para que ustedes puedan tener la provisión para llenar o puedan embarcar esa mercancía en ese envío. Los fletes por contenedores, en este caso, digamos ya hablando de términos de contenedores de 20 pies, que estamos hablando de un promedio de tonelaje de 20 toneladas o de un promedio de metros cúbicos de 33.3 y en el caso de 40 pies, que estamos hablando de un promedio de 22 toneladas y de un promedio de 69 metros cúbicos o 59, está el promedio, por ejemplo, Callao Hong Kong entre 1.700 dólares y en contenedores de 40 pies es de 2.400 dólares. Si ustedes ven, ahí los tiempos de tránsito son más menores. ¿Por qué? Porque ya es un contenedor exclusivo en el cual solamente tiene un solo dueño. En este caso, el día de tránsito es un promedio de 29 días, porque no voy a tener que consolidar mercadería. Y la frecuencia de envío es de semanal. En el caso de Callao Xaimén, está un promedio de 2.000 a 2.700, 35 días de travesía y la frecuencia es semanal. Y después, Shanghái, que es el puerto, normalmente acá tienen que preguntar algo muy importante. Para los marítimos, es importante saber qué función tiene ese puerto. Es decir, los puertos tienen dos funciones, o es un puerto de ingreso o es un puerto de salida. Si es un puerto de ingreso, es decir, que solamente recibe importaciones. Y cuando es un puerto de salida, es decir, que solamente ese puerto es dedicado exclusivamente para hacer exportaciones de ese país. Siempre pregunten eso, ese punto, porque eso va a determinar cuánto es la tarifa de que les va a cobrar la línea naviera, digamos, para hacer ese envío. Si ese puerto, digamos, solamente es puerto de salida, digamos, va a recibir mensualmente pocos despachos de importaciones. Y eso va a hacer que encarezca el servicio, porque esa línea naviera va a buscar una conexión para llegar a ese destino. Acá, quisiera aprovechar un poco, para que ustedes se den cuenta de cómo es el aspecto de envío o de simulación de un despacho. No sé si hay por aspecto de internet. No sé si hay por aspecto de internet. No sé si hay por aspecto de internet. Miren, si se dan cuenta, esa es una especie de simulación de cómo él, digamos, hace los puertos de recalada por cada envío. Si usted ve el puerto que va a caer es en el puerto de Tokio, después va al puerto de Keinlu en Taiwán, de ahí sube, como ven, es como una combi. Hace Hong Kong, Chiang Mai, Nibao, Changai y termina en el puerto de Busan. Por eso, lo que ustedes tienen que preguntar en primer momento es saber exactamente cuál es el puerto, por dónde está su ubicación geográfica para hacer la destinación a ese envío. Por eso, tengan mucho cuidado. Como ustedes ven, primero llega a Hong Kong, Yokohama, Tokio, Yokohama, de ahí va Keinlu, que viene a Taiwán, de ahí va a Hong Kong, que es el puerto de distribución enteramente chino. Por eso le digo, primero tiene que portar qué vía, si es vía Hong Kong. Y de ahí va a entrar, de ahí llega a Hong Kong, se hace el aspecto de distribución, baja la mercadería y se hacen buques más chiquitos, que le llaman buques Fida, y de ahí también, Nigao, Changai, Busan. Eso tienen que conocer para que cuando ustedes le pregunten, ¿por qué la demora? Porque cada buque tiene un aspecto de distribución, digamos, dentro del país. Esto les quería mostrar, esto está en nuestro simulador, nosotros tenemos un simulador de rutas marítimas, que utilizamos para que la gente se dé cuenta exactamente de cómo es la secuencia de su transporte internacional. Y en este caso quería mostrarles lo que viene a ser lo que es la ruta aérea Perú-China. En Perú-China, si ustedes, el puerto de aeropuerto que le he destinado, en este caso Lima-Benzín, utilizamos una aerolínea que es United Airlines, que el promedio de tránsito son de 27 horas y 15 minutos. El tiempo de espera, normalmente por cada escalada son, digamos, que tenga que esperar ahí en el aeropuerto, cumpliendo con este plazo, sería un promedio de dos días. La frecuencia, digamos, de salidas son diarias, y la ruta que ustedes van a afrontar es la siguiente, Lima, Nueva York, Nueva York-Washington, Washington-Bellín. Y en el caso, la otra aerolínea que también brinda ese servicio es Delta. Es de Lima-Bellín, son 49 horas. El tiempo de espera o de escala es de dos días. Y la frecuencia de salida, en este caso, es diaria. Y la ruta que ustedes van a afrontar es Lima, Atlanta, Detroit y Beijing. Entonces, tengan en consideración esos aspectos para, digamos, establecer sus escaladas dentro de su viaje hacia esos destinos. Y siempre pregunten, en el caso aéreo, digamos, ¿cuáles son mis escalas? Porque acá hay algo muy importante. Cuando ustedes vean Lima, Nueva York, Washington, ese tipo, su mercancía va a estar en tránsito en ese país. Entonces, ¿qué le va a pedir a Estados Unidos? Un FDA en tránsito para que pueda ingresar. Y eso puede ser que su producto no le hayan destinado, no hayan tomado en cuenta este tránsito en el medio. Y puede que su mercancía se quede enteramente confiscada o incautada hasta que no consiguen ese documento con el FDA de Estados Unidos. Siempre me gusta, como, digamos, como logístico, siempre establecer la ruta. Porque si no establece la ruta, el problema principal es por dónde voy a tener que establecer y quiénes son mis países que van a hacer las conexiones. Si en ese país tengo algún aspecto de restricción, puede que ocasione un problema en mi despacho y no pueda llegar. Ya a nosotros nos ha pasado varias veces que tienen ese inconveniente. Y por último, en este caso, para mí, como la parte logística, las tarifas promedio de costos logísticos. Los gastos de origen aproximadamente están en un promedio de 150 dólares. La tarifa básica por kilo, acuérdense que en caso marítimo era por tonelada. En el caso aéreo es por kilo o por centímetro cúbico. Estos están cobrandoles un promedio entre 4.50 dólares o 6.50, dependiendo de la línea aerolínea. Los riesgos de guerra, si digamos, por el aspecto de tomarlo en cuenta, 0.15 dólares por kilo, que es variable. El combustible viene a ser también 0.10 por kilo. El impuesto al aeropuerto que viene a ser, ustedes lo van a nombrar, el uso del aeropuerto, que es el UA, que les cobran entre un promedio de 1.28 por kilo. Y el consolidado, que viene a ser agrupar la mercancía, si uno solo, por guía, les va a cobrar, si es una tarifa fija, entre un promedio de 20 dólares. Los gastos locales que les va a cobrar todo el agente de carga son los de cargos de seguridad, 10 dólares más IGB. La guía era por embarque fijo, 35 dólares más IGB. La transmisión, ¿qué es la transmisión de aduanas? Es mandar la información, el agente de carga tiene la obligación de mandar la información a la administración aduanera y este les va a invitar a que ya se está creando un manifiesto. Un manifiesto es un documento en donde se da un listado de todas las mercancías que se están embarcando por esa guía. Y también están los trámites de esos documentarios, que es un promedio de 50 dólares más guía, y los vistos buenos que normalmente les cobra por, digamos, hacer estos trámites, entre un promedio de 35 dólares más IGB. Esta es la información que deben conocer en la parte logística. Tienen que conocer uno, saber por dónde van a ir su mercancía a la bruta. Tienen que saber cuántos son sus costos, cuánto es la frecuencia de salida de su mercadería. Si conocen eso, van a poder no tener inconvenientes y preguntar algo principal, que esto lo va a hacer mi amigo Iván Serpa, va a decirle qué requisitos de ingreso voy a tener que pasar por cada punto, porque ahí están los requisitos en tránsito de la mercancía. Tengan mucha incondidación, pregunten, porque eso le va a hacer un beneficio o va a ser un éxito en su despacho. Bueno, sin más que decirles, ahí está mi dirección, mi mail, digamos, en donde pueden comunicarse y poder darle más información al respecto sobre este país que es China, para que usted lo pueda apoyar.